La competición será así. Cada equipo tiene que hacer dos tartas. Una grande, que sea una pieza de decoración, donde se juzgará el diseño, y otra pequeña, que juzgaremos por el sabor. La receta que estamos usando para esta tarta es tarta de terciopelo rojo con crema de queso glaseada. Queremos que la persona que vaya a cortarla se quede en plan... ¡Vaya! Una tarta blanca que al cortarla sale roja. Eso mola, eso es la Navidad. Yo me encargo del pastel sabroso y quería arriesgarme un poco con algo diferente. Joanna dijo que sabía una receta de tarta amarilla que iría muy bien si le añadíamos ron. Puedo hacer una tarta al ron. Vale, la tarta está dentro, pero olvidé por completo añadir el ron a la masa. Y se me ocurrió una gran idea. Como había olvidado añadir el ron a la masa de la tarta, ¿qué tal si añadía el ron a la crema exterior? Estaba colocando los ladrillos en la chimenea y viene Joanna y me dice que ha olvidado echar el ron en la tarta. Podría rociar el pastel con ron y poner otro poco en la cobertura exterior. No has echado el ron. Sí, lo sé. Qué estúpida, voy acelerada. Y pensé, vamos a hacer algo distinto. Y añadí el ron a la cobertura exterior y me pareció que estaba solucionado. Muy bien, la crema exterior está hecha. Haré la prueba con uno o dos. Y si no sale bien, pasaré a otra cosa. Quería soplar en algunas de las bolas de caramelo para el árbol, que llamasen la atención, y no tenía aquí mi compresor. Así que tuve que hacerlo a la vieja usanza. Cogí un trozo de tubo, lo metí dentro y empecé a soplar. Fue mi antiguo jefe quien me introdujo en el mundo del azúcar y desde entonces me enganché. Ya no he podido dejar de hacerlo. Aquí está. Genial, gracias. Ahora tenemos que ver cómo lo sujetamos. Gracias, es lo que quería. Chicas, ¿qué pasa? ¡Oh, no! ¡Se está cayendo! Esto no es bueno. Johanna dijo que iba a cuadrar la tarta y que iba a ser su pequeña creación. No sé qué hacer. Miradlo, ya he intentado aguantarlo de tres maneras diferentes. Voy a ver si quiero acabar la tarta y quiero ganar a los chicos. Girar y enroscar, tío. Muy deprimido. Trisa, que quede sólido. Cuelgan. Me encanta que queden colgando. Sí, la gravedad hace el resto. Es la última hora y hemos aprovechado bien el tiempo. Ya solo estamos poniendo unos adornos preciosos que ha hecho Dana para la tarta. Me siento genial. El equipo funciona como una máquina bien engrasada, pero sé que va a ser un sprint hasta el final. En medio de todo el caos, Buddy decide que quiere una cena casera italiana. Entre tarta y tarta tenemos que alimentar a 50 personas. Solo te quedan 30 minutos, Dana. Gracias. Es muy deportivo por tu parte. Siguen poniendo regalos. Vamos a poner el oso justo encima del regalo circular. ¿En cuál? ¿Este blanco? ¿El redondo? Sí. ¿Tienes crema? Échame. Gracias. Vale, Pam. Aquí tienes tu nota, tus galletas y tu ratón. ¡Oh, qué monada! ¿Podría alguien hacer algún tambor? Nuestro diseño es bonito. Toda la estética que habíamos pensado ha encajado bien. ¿Dónde va el tambor? El problema es la estructura. Eso es lo que nos va a descalificar. Cinco minutos. Tenemos que salir de aquí en cinco minutos. Muy bien. Ahí vamos. Vamos a bajar. Bien. Ya está. Sí. Mientras llevábamos la tarta, había tanto peso en la parte superior que no paraba de hundirse poco a poco. Vale, deja despacio. Con cuidado. Teníamos problemas al llegar al final. Las líneas delechadas empezaron a despegar y la tarta empezó a... La tarta empezó a derrumbarse lentamente. En ese momento ya no había nada que pudiésemos hacer. Sería un milagro si la tarta llegaba entera a la fiesta. Guíale por la puerta, Brian. Cuidado con los bordes. La estructura es lo mío. Estoy 100% seguro de que la tarta va a llegar en perfecto estado. Allá vamos. Girad un poco, hay un pequeño roce. Vale, ya está. No serviría de nada haber hecho una tarta perfecta si se nos cae al suelo. Todo el mundo aplaudía. Y fue una pasada. ¿Preparadas? ¿Preparadas? Atentas. No consigo agarrarlo bien. ¿Os echo un cable? Vale. Johanna, ¿podrías ponerte por detrás de la mesa? Gracias, Dana. Preparados, uno, dos, tres. ¡Gracias! Gracias, Dana. Gracias. Al final conseguimos hacer una gran tarta. Se sostuvo muy bien y era muy sencilla. El esfuerzo de todos se reflejó en la tarta. Creo que nunca he estado tan orgulloso de una tarta en toda mi vida. Honestamente, salió mejor de lo que había imaginado. La tarta del otro equipo es muy sencilla. La han hecho muy bien. Era más estilo paisaje invernal que navideño, así que esperaba que eso jugase a nuestro favor. La tarta emanaba Navidad. Era cálida y dulce. Toda la escena cobraba vida y la Navidad inundaba tu corazón. Fue increíble. Los invitados no dejaban de preguntarle a Dana por sus recetas. No podía dárselas porque en realidad todo salió de mi imaginación. No puse nada por escrito, solo cocino. Lo hago con mucho amor. La comida estaba deliciosa. Los diseños de las tartas son increíbles. No podía creer que fuesen tartas. Es arte, no es solo un postre. Me gusta la escena tradicional de las chicas, pero la de los chicos tiene una precisión en los detalles asombrosa. Ahora ha llegado el momento de juzgar a estos dos equipos. George, el chef Paul de la escuela, y yo vamos a valorar el concepto y la ejecución de las tartas. Y por supuesto, vamos a valorar sus cenas italianas. ¿Tenéis hambre? Tengo hambre. Yo también. ¿Listos para alimentarme? Estoy preparado. Vale. Contadme lo que tenéis aquí, chicos. Veamos. Para hoy, caballeros, tenemos pollo a la primavera, revuelto de lasaña y gambas con salsa fra diábolo. Me gusta. Muy italiano. Muy bien. Aquí tenemos tres sabores diferentes. Gracias. En un solo plato. Estupendo. ¿Y qué tenemos aquí? Es más ligera que la salsa boloñesa. Yo la llamo la boloñesa de mamá. Se elabora en menos tiempo. Muy bueno. Veamos las tartas. Tiene mucho colorido. Me gusta. Me encantan los colores. Es encantador, pero está un poco desaniñado, ¿no? Sí. Está claro que hay un problema de estructura por aquí. Está... Parece que se derrumba. Se está desmoronando. Con el colorido está muy bien. Los regalos son preciosos. Me sorprende que hayan hecho la chimenea y el Papá Noel tan rápido. Y además el árbol, los regalos. Tiene muchos detalles. Está claro que han trabajado mucho. La técnica con la que han usado aquí las tijeras... Sí, está bien. Y la técnica de esto también es buena. Sí, está muy bien. Me gustan las luces. Eso ha sido muy ingenioso. Me gustaría que hubiesen hecho... El árbol verde. Para mí le falta un toque más navideño. Muy bien. Os veo en la sala de expulsiones. ¡Suscríbete al canal!